En la tierra Toda empezó a ir más Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júntame y conténtame O quiereme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Antes de cambiar de amigo Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas con tu propio instinto Y si hasta lo imposible Y si hasta lo imposible Por salvar a nuestro amor Si te acepto como quiera que seas Acéptame, acéptame como soy Ódiame o niéjame o quiéreme y desciéndeme Música Yo empecé a mirar Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Que siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame o niéjame 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 o nié Andando en cambio a mi amigo Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas con tu propio espíritu Y se ha estado imposible Por salvar nuestra voz Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Y si aún así me desculpare Háblame o de que te ame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júlpame, júlpame Y si aún así me desculpare Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júlpame, júlpame Y quédeme, júlpame Amor, amor, amor